hola muy buenas a todos bienvenidos al canal de papadri aquí estamos con otro vídeo de la ruleta de la suerte la ruleta de los cromos pero en este caso es un vídeo diferente es un vídeo especial porque tengo a dos ayudantes que en vez de utilizar la ruleta para escoger el número del sobre que vamos a abrir tengo dos ayudantes que van a decir el número que quieren abrir en estos sobres que tenemos aquí llenos de cromos tengo aquí a los papaya brothers alex y mateo que me van a ayudar diciendo un número de sobre cada uno así que bueno chicos estáis listos sí sí a ver quién empieza primero quien dice primero yo bueno a ver y si lo jugáis a piedra y tijeras nadie dice primero venga nada el primero el primero el primero que gane ahora la mateo bueno mateo escoge un número venga 7 el número 7 vale vamos a dejar aquí aparte después lo abrimos alex toca que no me los coges el número 1 sobre número 1 perfecto pues listo chicos ahora vamos a abrir los sobres a ver qué traen qué contenido traen ya está ya podéis irlo si queréis si no podéis jugar vuestras cosas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego bueno pues los ayudantes ya se han ido vamos a abrir primero el sobre número 7 que han escogido aquí estos chavalotes y que trae lo siguiente un mezcladillo de sobres vamos a ver aquí tenemos uno de adrenalin de la liga bv a 2015-2016 otro de match attacks de la champions también 2015-2016 y mega cracks 2015-2016 o sea un poco una apertura retro del año pasado vamos a meter un poquito el zoom aquí y venga vamos allá vamos a empezar por este día de aquí de la champions a ver qué nos que nos sale tenemos a tiago alcántara de múnich chris smoling con el manchester united carta de bien al revés es una carta especial cric chau ya en el sevilla jugador estrella que ya sabéis que el jugador polaco ha fichado por el parís saint germain de una y emery luis gustavo bolsburgo steven ensonsi con el sevilla muy completo estos sobres lissandro lópez con el benfica y por último un código para el juego online de tony jansky del monche vilar match pues ahí está ya no me acordaba ya no acordaba 1 2 3 4 5 y 6 más un código vienen bastante completos estos sobres de la champions que por cierto tiene pinta de que a partir de poco tiempo creo que para el mes que viene finales de mes que viene una cosa así hablo de septiembre-octubre puede ser que la champions o colección de la champions de tocas ya esté en los curiosos así que muy mucho ojo con eso porque es probable que se nos junten varias colecciones a la vez un proceso de adrenalin de la temporada acaba de terminar porque ya acaba ya ha empezado la temporada 2016-2017 así que bueno vamos con el diégo llorente en el rayo wellington en el málaga gaya en el valencia carlos cameli en el málaga tenemos una carta especial aquí car invencible mucho ojo porque estos chavales me han sacado la car invencible de adrenalin increíble keylor navas cristiano ronaldo sergio busquets james rodríguez diego godín y lionel messi car invencible no me lo creo esto es esto es tremendo esto es tremendo chicos car invencible en un solo sobre de adrenalin en una elección completamente aleatoria de aquí de de mis dos hijos increíble increíble bueno esto va a ser esto va a pasar a los anales de la historia del canal ya os lo digo bueno también os dejo el código ahí para el primero que lo coja bueno vamos a cada parte no me pasa no me pasa y yo quiero decir para terminar sesores como el celta bien ya vamos con el sobre de megas ya sabéis que los megas de esta temporada nueva ya están en circulación este es un sobre de la temporada pasada ahora sí nos nos trae también otra carta especial en este caso a duris mega héroes dan y cervallos mega rookies sarabia que ha fichado en el sevilla en este caso aquí con el cetace al agujo en las palmas y claudio bravo que está ya para marcharse al manches de city y cadir en el betis pues bien este ha sido el contenido de este sobre número 7 número 7 sobre que ha escogido mateo y que trae todo esto son tres sobres de adrenalin de mega cracks y de la champions con este pedazo de cromo esta pedazo de car car invencible tremendo 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 bueno vamos por un número sobre número 1 que fue el que escogió alex y a ver que continuó a estar siempre nos sale es que si os fijáis en los últimos las últimas aperturas de la ruleta de los cromos siempre sale número 1 yo no sé qué edad que tiene el número 1 que es una absoluta pasada pues bien tenemos cromos stickers de la copa américa centenario dos sobrecitos de la copa américa centenario para ver que nos traen tenemos de ecuador jaime ayoví cristian gamboa de costa rica lucas biblia la sección argentina edwin cardona colombiano jonathan dos santos el mexicano del villarreal alejandro chumacero alejandro chumacero de bolivia y richard ortiz de paraguay uno dos tres cuatro cinco seis y siete cromos siete cromos hay algunos y la verdad lo pone aquí además no me había fijado lo pone aquí en el sobre a ver si algunos fabricantes estiran y no necesitan también más cromos en los sobres aparte de cobrarnos más lucas biblia otra vez repetido el balón oficial de la copa américa centenario este night corden ahí está a magneli torres colombia adverto quintero con panamá maxi pereira con uruguay sol de aeroporto diego dino el jugador alérico madrid con uruguay también y para terminar enervalencia el ecuatoriano del westham pues bien esto ha sido contenido del sobre número uno esta ruleta de los cromos esto por aquí esto por aquí y esta supercar invencible que ha sido lo más destacado del vídeo de hoy sin ningún tipo de dudas bueno pues esto ha sido todo si os ha gustado esta apertura así un poco diferente sin utilizar la ruleta en sí aquí con los dos colaboradores especiales que tengo en casa si os ha gustado un buen like suscribiros al canal para seguir creciendo y nos vemos en el siguiente hasta luego venga compa padre y para cerrar el vídeo tú levantas la copa que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa hoy son ales y mateo esta otro podría salir en vimeo estoy tocando el cuero no de una chaqueta sino de un balón si es de espalda y me convierto en pao gasol y te tapono mi familia es nuestra zona de confort es mi resort tenemos álbum no de fotografía sino de cromos yo si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zomby se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva el cadena si te ha gustado el vídeo rebobina Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas Mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo rebobina Yeah, que bonito, es el plafio, suscríbete para más vídeos como este